Y hola que tal amigos youtuberos aquí su amigo Nectops de continuando con el gameplay de Assassin's Creed Liberation Bueno nos habíamos quedado en que justo habíamos matado a un capataz ¿no? de estos ahora tengo un látigo Un látigo sepa weá, no lo puedo sacar, no lo puedo sacar Pero bueno ya lo podemos usar, esto nos va a ayudar en ciertas partes del juego también Que sinceramente vale, vale la pena este látigo, es una de las cosas interesantes de este juego Y bueno vamos a la siguiente misión que no tengo idea de donde esté, voy a ir por acá Creo que por aquí es, de paso que agarramos, mire esa estatuilla que está por ahí Esa copa, seguramente esa estatuilla, tal vez acá arriba O acá abajo, ahí está, listo El tutorial me sigue agarrando, ¿por qué me sigue viendo o mostrando el tutorial? Que raro, me sigue marcando ahí a la derecha, no sé si se ha buggeado Tutorial, mientras frías un enemigo en el látigo pulsa cuadrado para volver a golpearlo Pues si yo sé Que raro, no se me desaparece Pero bueno, vámonos de aquí No sé qué es esa cosa que me salió ahí como un lobo Pero bueno, acá está la siguiente misión, vamos a la siguiente misión ¿Qué dice? El secreto del cenote Busca el disco de la profecía perdido El disco de la profecía Seguro es un Blu-ray Recuerdos de Alanimus Después de descifrar las pistas de su madre Desaparecida desde hace años Aveline llega a la entrada del cenote Y comienza su particular Casa del Tesoro Ok Muy bien, estamos aquí Parece que allá arriba hay Pues Otro de esos De esas estatuillas Pero no puedo subir por aquí Seguramente hay otro lugar para subir Que debe ser este Ay, está mal, ¿no? ¿No? ¿No me deja subir? Hmm, qué raro ¿Y cómo se agarraba esa estatuilla de allá? Bueno, ya no importa La dejaremos para después Seguramente se tiene que rodear O algo así A ver Y para colmo hay un perro ladrando Ahora ya no son los aviones Ahora es un pinche perro Bueno, vámonos Ay, güey No, suéltate Eso es Pinche abelín Mucho poder A ver A ver Estamos entrando hacia el cenote Y no nos da un doble sentido Y este cenote significa que si sacó Se danse el agua Y le hacemos un salto de fe Y pongo a directo justo en el Checo Ahora vamos a sumergirnos Ok Nada, negra Nada, dale Eso es Tiene un aguante Pero bien brutal La negra Ok Llegamos Estamos dentro del mismo cenote Donde hay una cueva y todo Eso es Subimos por aquí Eso Ahí, güey Espérate ¿Por dónde voy? Ok Tengo que ir bajando por aquí No creo que me puedan lanzar así en la mala Entonces tenemos que descender de a poco Primera vez que en un juego tienes que descender Creo de Assassin's Creed O me equivoco Creo que ninguno te da la habilidad de descender O sea, puedes, tienes que hacer eso, ¿no? Pero Pero en muy pocos lo hacen En Brotherhood Me acuerdo que tenías que hacer en una misión En una Y todas las demás Pues, por gusto Ok Bien Eso es Vamos por acá Eso es Mira, esa es esta lagmita Eso A las justas Con la punta del pie llegó ahí al borde Wow Eso es No era muy grande la caída Así que Está bien lo que se lanzó Espérate ¿Por dónde tengo que ir? Que no veo ¿O será por adentro? Oh, por adentro Eso es Sí, sí, sí Ya decía yo Por fuera no parecía Listo Vámonos Rapidísimo Ya estamos a 30 metros ya del objetivo Uy Ok Dice Aprieta L-S-I-A Oh, ok Ya, es automático Pensé que Iba Oh, shit Espera A ver Eso es Bien Es automático El movimiento De látigo Está bueno Está bueno Ya me olí a olvidar De cómo era Oh Espérate Ah No veo a dónde lanzarme Será ahí Ok Alguien día La Jones Faltaba su sombrerita Ahí en la negra Ya está Mucho poder Con esta negra Hasta que No, pues Eso es Oh Ya empezamos a ver Ruinas de De la primera Civilización Oh Oh No 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 me estoy clavando Ah A ver si puedo subir Por acá O por acá Ahí Subo Venera Por dónde me subí Por aquí No Ah, ok Bueno Tenía que ir por abajo Eso me pasa Por no leer Las instrucciones De la derecha Ok Tal vez por aquí Puedo subir Tal vez Haces emergirme Aún No No Ya no hay nada Subamos Por acá Eso es Por aquí Listo Es una ruina Bien gigantesca Entre comillas Entre comillas Ruinas Porque esto Parece como que Hecho de metal ¿No? Siempre hay unos Materiales extraños Así Ok Resuelto En menos de dos minutos Contando A ver Ok ¿Cómo? Ok Tengo que mover Esta pelota Y pasarla Por estos Aeros Es como Como ese jueguito De celulares No sé si han jugado Muy fácil Solo que Es medio Lentejuelas ¿No? Porque Bueno Es por los mismos Reactores Que tiene Vamos Pelota de mierda Corre rápido Eso es Eso es En menos de dos minutos Hay que hacerlo Muévete Pelota de mierda No 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 Ya se pasó Ya se pasó Espera Regresa No te pases tanto Eso 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 es Entra Entra Bien ahí Bien ahí Bien ahí Para atrás Para atrás Para atrás Para atrás Para la derecha A la derecha Muévete Se me acaba El minuto Espera Eso 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 Entra Entra Ya está Abueo En menos de dos minutos Es un puzzle Obviamente Muy 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 fácil Pero bueno A ver Ahí está Medio disco ¿Dónde está la otra mitad? Caraba negra ¿No? Sáltale Con confianza Eso Ok Eso no hay Medio disco ¿Dónde se lo trae? Oh shit Migo What the fuck Que maravillosamente útil eres Eliminas a los que tienen un rango superior a mí Encuentras piezas del disco de la profecía Ahorrándome el esfuerzo Si no fueras mi enemiga Te creería mi amiga Ah no más Nuestras metas no deben de ser tan distintas Con lo que me ayudas Que buen pensamiento Si no fueras mi enemiga eres mi amiga ¿Qué pasa acá? Au Miérgoles No sufras daño Me dieron un tremendo revés Ey Au Au No espérate ¿Cómo se hacía? Espera ¿Para hacer? Vamos a quitarle un arma Eso 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 es Desarmado Toma Ahora 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 De hecho tiras ahí Con su propia espada Oh De hecho tiras Oh Dos veces Listo Se murió muy fácil ¿No? Oh Shit Tengo que escapar ahora Dos minutos Corre negra Corre Dos minutos Encontrando Corre 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 Que nos alcanza Lo que sea que esté pasando Se esté derrumbando Todo eso Como siempre Corre 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 Oh Shit No Está mal Ah No ¿Qué pasó? Desincronizado ¿Pero por qué Se sigue parada Negra No me jodas Está mal Ay Negra ¿Qué te pasó? Ya ves Desincronizando Con juguero Todavía Ahora sí Ahora sí Ahora sí La hacemos Espérate ¿Por qué Tengo la vista De ahí Vámonos Vámonos A ver Si la hacemos Con esta cámara Más Yo creo Que sí Yo creo Que sí La hacemos Oh Ok Si o sí Ay Dios Toma vuelo Madre negra Estúpida Au Sacó la mierda De esta piedra Me olvidé Que esto no es Assassin's Creed Unity Unity Si trepa Al infinito Y más allá A ver Vamos Oh Shit Todo se cae Todo se cae No Está mal Seguro que tenía Que lanzar el látigo Ahí arriba No apreté X En ese momento Ya voy a mantener El X Sin soltar En mi mano Corre Negra No es que Está que se destruye Todo Y ella caminando Como si nada A ver Vamos de nuevo Ahora sí Entendí A ver si no me quito vida Escapa a través De las minas No Pues qué informativo Tu sugerencia Vámonos Vámonos Por suerte No me cayó La piedra Esa piedra Se fugió Ahí Correle 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 Ok Ahora sí Con el X Sin soltar Ahí Seguramente Me va a decir No 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 Otra vez Ay Que no tenía el látigo puesto Creo No me jodó Creo que no tenía el látigo puesto No tenía el látigo puesto A ver A ver A ver A ver si me deja No tengo el látigo puesto ¿Ves? Madre Negra estúpida ¿Por qué no tenía el látigo puesto? Por eso no usó Tenía que tener ropa activada Ahí Si no No funciona Bueno Vamos de nuevo Por tercera y última vez O cuarta Creo No sé A ver Si me cayó la piedra Si sentí la vibración Corre negra Pero ahora sí Ya está bien No te pases de berenjela A ver ¿Ve? ¿Qué fue? No se lanza No entiendo ¿What? ¿Sigo vivo? ¡A huevo! ¡Sigo vivo! ¡Mira esa bugueada! Me mato Pues me mato ¿Qué fue? ¡Ay Dios! ¿En serio? Hasta con bugueo todavía de la muerte ¿Qué es esto? ¡Dios mío! ¡Ah! ¿Dónde está? No ¿Dónde está? Recuerdo actual Re iniciar recuerdo De punto de control Desde el último punto de control A ver ¡Ah! ¡Su madre! ¿Qué fue? No entiendo Debería agarrarse con el látigo Yo no voy a usar la cámara esa de costado ¿Qué fue? ¿Dónde estoy? ¡Ey! ¿Qué pasó? ¡No aparezco! ¡Se mamó el juego! ¡Puta madre! ¡Ay! No puedo creer No puedo creer Que ya se había huido Del todo De esta porquería ¡Uy! ¡Te la mamaste! ¡Uy! ¡No! ¡Se mamó! ¡Ahora sí apareció la negra! ¡Cómo debe ser! ¡A ver! ¡Ya! ¡No voy a poner la cámara de shit esa! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Que no voy a hacer que El látigo ahí! ¡Ya está! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ya! ¡Ahora sí! ¡Ya! ¡Madre! ¡No puedo creerlo! ¡Eso es! Ahora la pregunta es ¿Me agarraré con el látigo? ¿O será la misma huevada? Porque esta que Ya me están llegando Se supone que debería agarrarse Me imagino yo Que debería agarrarse Con el látigo Tal vez la cámara Dificultaba eso ¡Ve! ¡Ve! ¡Qué mierda! ¿De dónde? ¿Qué quieren que haga? No entiendo Y todavía sigo Otra vez buggeado ¡Joder! No tengo idea ¿Qué es lo que está pasando? Tal vez tengo que ir por la izquierda Porque hay un camino hacia la izquierda Pero O sea No tengo idea De qué es lo que está pasando Y seguro se ha buggeado de nuevo A ver Oh no A ver Se ha buggeado de nuevo Ah no Ahí está Ahí está La negra ¡Tamare! ¡Ah! Para colmo el menú Que se demora una hora En salir y entrar A ver Vamos de nuevo Por Décima vez creo A ver A ver Pinch el látigo ¡No! Así Te meto el látigo ¡Negra! Te meto el látigo ¡Corre, negra! ¡Corre! ¡Mare! ¿Cómo es posible Que esté haciendo esto Varias veces? ¡Es raro! ¡Es raro! ¡Oh! ¡Mare! En frente de la piedra La aguantó toda la piedra ¡Vamos, vamos! A ver Me voy por la izquierda A ver ¿Qué pasa si me voy por la izquierda? Ah, pues no hay nada Ya sabía Ya O sea que no creo Que le escape de nuevo Ah, no me dejó Tendría que esperar Un momento Que me salga la opción Para que recién Pueda hacer la La cosa esa Ah, se mamó el juego Se mamó ¡Ah, no más! Mamá No puede ser Te dejé bajo la protección De Madeleine Por tu seguridad A ti y a mi corazón Qué cruel destino Te trae ahora Y llevando el arma Del enemigo ¿Qué? No me lo digas Creí que habías muerto Debes entenderlo Me habrían matado Quitándome el corazón Yo nunca quise dejarte Cortando el arma Del enemigo ¿Eso es todo? ¿Te ha enviado Agate Para matarme? Por favor Dime que no me odias tanto Yo no me habría ido ¿Matarte? No He venido aquí Sola Aveline El disco No debe caer nunca En manos de Agate ¿Por qué? Si lo hace Todo lo que me he esforzado En encontrar y proteger Desde que me fui De Nubel o Gleán Será destruido ¿De qué lo conoces? ¿Y Por qué tienes tanto miedo? Hace mucho No Lo siento, Aveline Espero que algún día Me perdones Mamá No sufras daño No, pues ya Me cayeron 20.000 piedras En el camino Ah ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? ¿A dónde me voy? Ah, no Bueno, aquí termina Recuerdos del ánimo Donde de Ferrer muerto Con de Ferrer muerto Y la colonia De esclavos liberada Aveline vuelve a Nueva Orleans O Nueva Orleans Al regresar Encuentra un mundo Muy diferente Sin embargo La identidad del supervisor Sigue siendo un misterio Para colmo Como repetí 20.000 veces Esta cosa Pues ya se me acabó Un poco el tiempo Del gameplay 1771 Nueva Orleans Al fin en casa La mayoría cambia El dominio de los españoles Reduce la restricción Sobre la emancipación De esclavos Y fomenta El libre comercio Habla con Aveline Yo General Tienes cara De haber visto Un fantasma Me fui de Chichen Itza En cuanto estuvo seguro Entonces ¿Tuviste éxito? De Ferrer Ya no nos molestará más Pero Hay más Tras esa historia Siempre lo hay Pues ahí yo seguro Que le cuentas De su mamá También tengo mucho Que contar Los españoles Ahora comparten Nuestras metas Las nuevas leyes Te harán más fácil Ayudar a los esclavos ¿Puede ser Que por primera vez El hogar Traiga más consuelo Que conflicto? Al volver tú Esto vuelve a ser Un hogar Me temo Que ahora Debo arruinar Tu regreso Con negocios Sabemos de Actividades extrañas Hombres con uniformes Españoles Siembran el caos En el pantano ¿Todavía? Creí que decías Que los intereses Españoles Ya no se eran afines Por eso resulta Algo tan Extraño Trabajan en secreto Para Eso es lo que Debes averiguar Tengo una pista Un informante Vio a un hombre Sobornar soldados En la ciudad ¿Para quién? Lo investigaré Hmm Ok Seguramente ahora Puedo cambiar Mi traje Llevarme ¿Darme qué? Contra el muro Ah no más Ah Ah se mamo Gracias Todas mis armas Que las empaco Se mamo Ok Y me imagino Que me puedo cambiar ¿O no? ¿Me puedo cambiar? ¿Me puedo cambiar? Ah huevo Me puedo cambiar Me pondré el trajecito De asesino Listo Con todas mis armas Hechas así derechas Me imagino que ahora sí ya Ahí está con el látigo más Vamos a equiparlo El látigo Yo Meto al látigo Pero bueno No voy a dejar hasta aquí Obviamente Recuerden si desean más Ahí Ah no Espere Ya me estoy adelantando Espero que les haya gustado este ejemplo De Assassin's Creed Liberation Recuerden si desean más Denle like Comenten Compartan el video Suscríbanse Y nos vemos en un próximo video Amigos Chao Chao Pinche nera Mira ese zoom Ya me estaba olvidando Del traje de asesino Que bonito Nos vemos Chao